Hermanos, muy buenos días, qué alegría encontrarnos de nuevo. Toda esta semana venimos fieles en la oración y hoy el Señor nos permite continuar para que esta jornada sea maravillosa. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Todos, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdad, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Todos, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que moderaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Todos, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Tenemos al Señor que es guardián, que nos cuida. Y hoy, precisamente, las laudes tienen toda esta fuerza. El Señor cuida de cada uno de nosotros. Por eso nosotros levantamos los ojos a los montes. Bueno, y nos preguntamos, ¿de dónde me va a venir el auxilio para hoy? ¿De dónde vendrá la ayuda que yo necesito? Y ahora, entonces, el Salmo te ayuda a decir, Salmo 121, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitiré que respale tu pie. Tu guardián no duerme, no duerme, ni reposa el guardián de Israel. No duerme, ni reposa el guardián de Israel. Levanto mis ojos a los montes. 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 ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¡El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra! Ya con esta fuerza comenzamos, comenzamos la jornada El auxilio me viene del Señor y entramos con esa certeza Así, coloca hoy lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo Pero el Señor está a tu derecha, te lo aseguro, ahí está Digamos juntos hermanos, por tu misericordia dame vida, aleluya Todos, por tu misericordia dame vida, aleluya El Salmo 118, vamos a proclamarlo juntos Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor y guardaré tus leyes A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan a las vigillas de la noche Meditando tu promesa Escucha mi voz por tu misericordia Con tus mandamientos dame vida Ya si acercan mis iniquos perseguidores Están lejos de tu voluntad Tú, Señor, estás cerca Y todos tus mandatos son estables Hace tiempo comprendí que tus preceptos Los fundaste para siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Todos Por tu misericordia dame vida Aleluya Cuando meditamos este Salmo 118 Sentimos la fuerza de la oración Significa tanto empezar a rezar en la mañana Para consagrar toda la jornada Te invoco de todo corazón Respóndeme, Señor Respóndeme Y hay una frase que hemos rezado ya Pero yo te quiero hacer caer en cuenta de ella Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche Cuando yo te invito a rezarlas completas Antes de entrar a dormir Es porque la noche pasas también con el corazón despierto El cuerpo duerme, pero el corazón está despierto Entonces estas laudes ya preparan toda la jornada Para que durante todo el día Nosotros podamos alabar y bendecir al Señor Agradarle a Él en todo cuanto vamos a realizar Que todo lo que vamos a realizar hoy A ejecutar Sea agradable a Dios Ahí está la felicidad Esta segunda antífona Vamos a decirla hermanos con un corazón sencillo Los que habían vencido a la bestia Cantaban el cántico de Moisés El siervo de Dios Y el canto del Cordero Aleluya Es un cántico maravilloso Porque es el cántico del Éxodo Y es el himno a Dios Después de la victoria del Mar Rojo O sea es lo mismo En este instante Pues frente a todo esto que estamos viviendo Esta pandemia El aislamiento Hay muchas cosas Situaciones digamos Que se presentan delante de nosotros Que son difíciles Que no dependen de nuestras propias fuerzas Entonces aceptarlas Y pasarlas Este himno Te trae el paso del Mar Rojo Era imposible Para el pueblo pasar el Mar Rojo Por sus propias fuerzas ¿Quién abrió el mar? Dios abrió el mar Dios lo abrió Y luego a los enemigos Dice Hundió a los mejores capitanes O sea Él te libera De todos estos enemigos Que llegan hoy A atacarte El miedo La depresión El temor La incertidumbre Y unidos a la angustia Este cántico Ya te ayuda Te ayuda muchísimo Vamos a decirlo con fuerza hermanos Cantaré al Señor Sublime Sublime es su victoria Caballos y carros Ha arrojado en el mar Mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Él es mi Dios Yo lo alabaré El Dios de mis padres Yo lo ensalzaré El Señor es un guerrero Su nombre es el Señor Los carros del faraón Los lanzó al mar Ahogó en el Mar Rojo A sus mejores capitanes Al soplo de tu ira Se amontonaron las aguas Las corrientes se alzaron Como un dique Las olas se cuajaron En el mar Decía el enemigo Los perseguiré y alcanzaré Repartiré el botín Se saciará mi codicia Empuñaré la espada Los agarrará mi mano Pero sopló tu aliento Y los cubrió el mar Se hundieron como plomo En las aguas formidables ¿Quién como tú Señor Entre los dioses? ¿Quién como tú terrible Entre los santos? Temible por tus proezas Autor de maravillas Extendiste tu diestra Se los tragó la tierra Guiaste con misericordia A tu pueblo rescatado Los llevaste con tu poder Hasta tu santa morada Lo introduces y lo plantas En el monte de tu heredad Lugar del que hiciste Tu trono Señor Santuario Señor Que fundaron tus manos El Señor reina Por siempre jamás Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Los que habían vencido A la bestia Cantaban el cántico De Moisés El siervo de Dios Y el canto del Cordero Aleluya Ya este cántico Nos colocó En una jornada Maravillosa Porque Porque ya nos está Ya nos está colocando Delante De la fuerza De Dios Extendiste Tu diestra Y todos estos enemigos Quedaron hundidos La cabeza de todos Que es la soberbia Como plomo Queda hundida en el mar Ves que este éxodo Este paso del mar rojo Ya nos anuncia El bautismo Y en el bautismo Ha pasado esto Ha quedado sumergido Esta Esta acción De muerte Que está determinada En la soberbia En la avaricia En la lujuria La gula La ira La envidia Y la pereza Quedan sumergidos Estos enemigos Con la certeza Que hoy El señor está A tu lado Y tú puedes vencer Pero con él O sea Solo Sola No puedes vencer Te lo hemos anunciado Durante todo este tiempo Pascual Ahora Con esta tercera Antífona Esta realidad Que hemos rezado Ahora encuentra Ahora encuentra su culmen En el salmo 116 Digamos Su misericordia Con nosotros Dura por siempre Aleluya Y aquí Yo los invito A cantar Es el salmo De los salmos Más breves De los más breves Que tenemos En la liturgia Pero Pues que Que nos da Una alegría Profunda Alabada al Señor Todas las naciones Aclamarlo Todos los pueblos Firme su misericordia Con nosotros Su fidelidad Dura por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Su misericordia Con nosotros Dura por siempre Aleluya Es una alegría Yo quisiera Transmitirte De verdad Este gozo Que hay en el corazón Yo lo siento Y pues quiero Que también lo sientas En este En esta oración Porque Hemos encontrado Tanta Tanta dificultad Angustia Desolación Tristeza En tantos hermanos En este tiempo En este tiempo De coronavirus Pero también Ha sido una oportunidad Muy bella Yo creo que para ti Ha sido importante Porque después de todo esto Te lo aseguro Y por eso te lo repito Tanto A ver si Si lo crees Vas a salir Fortalecida Vas a salir Fortalecido En tu fe En tu fe Y cuál Y cuál es la ayuda Que se ha dado En esta pascua Pues que Jesucristo Ha vencido La muerte Que significa Que Que ya Ataca Dentro de nosotros El yo El vivir Para nosotros Mismos Tú te imaginas Todo este combate Entre el bien Y el mal Que nos narra El apocalipsis También en el capítulo 12 Con una finalidad Destruir en nosotros Este yo Esta soberbia Y hacernos Pequeños Para que ya no vivamos Para nosotros mismos Sino que vivamos Para el otro Y el absolutamente Otro es Dios Y si vemos al otro Es A servirle a Dios En el otro O sea Tú no ves a Dios Lo ves en el otro Porque tuve hambre Y me diste de comer Porque tuve sed Y me has dado de beber Porque estuve enfermo Me has visitado Estuve en la cárcel Has venido a verme Estuve desnudo Me has vestido ¿Cuándo lo hicimos Señor? Cuando lo hicieron Con uno de mis hermanos Más pequeños Conmigo lo hicieron Por eso Benditos de mi Padre Pasen al banquete De su Señor Por eso este Mira Esta Esta lectura Que es la de Romanos 14 7 9 Ya nos anuncia Esta realidad Que te estoy Que te estoy Proclamando Que mi corazón Te Te hace escuchar Ahí en tus oídos Escucha esto Ninguno de nosotros Vive para sí Y ninguno Muere para sí Que si vivimos Vivimos para el Señor Y si morimos Para el Señor Morimos En fin Que tanto en vida Como en muerte Somos del Señor Para esto murió Cristo Y retornó a la vida Para ser Señor de vivos Y muertos Palabra de Dios Te alabamos Señor Maravilloso este texto Para que lo recemos En este día Para que ya nos coloque En la línea de la comunión Y del amor Digamos juntos El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya Todos El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros Colgó del madero Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya En este cántico evangélico Hay un gozo En este anuncio Hermanos Para esto murió Cristo Y retornó a la vida Para ser Señor De vivos Y muertos Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Digamos juntos Para esto murió Cristo Y retornó a la vida Para ser Señor De vivos y muertos Aleluya Oremos a Cristo Hermanos Que es el pan de vida Que en el último día Resucitará A los que se alimentan Con su palabra Y con su cuerpo Palabra y cuerpo Es la Eucaristía Digámosle Señor Danos paz Y alegría Hijo de Dios Que resucitado De entre los muertos Eres el príncipe De la vida Bendice y santifica A tus fieles Y a todos los hombres Todos Señor Danos paz Y alegría Tú que concedes Paz y alegría A todos los que creen en ti Danos vivir Como hijos de la luz Y alegrarnos De tu victoria Señor Danos paz Y alegría Aumenta la fe De tu iglesia Peregrina en la tierra Para que De al mundo Testimonio De tu resurrección Digamos juntos Señor Danos paz Y alegría Tú que habiendo Padecido mucho Has entrado ya En la gloria Del Padre Convierte en gozo La tristeza De los afligidos Señor Danos paz Y alegría Y alegría Ahora clámale al Señor Con todo lo que necesites Preséntale Todo lo que hoy Estás viviendo Y mientras Tú le presentas Con tu corazón Contrito Humillado Humilde Sencillo Nosotros Rezamos por ti Rezamos por ti Padre Santo Acoge las súplicas De estos hermanos De estas hermanas Bendícelos Ayúdalos Permíteles vivir hoy En alegría En paz En bondad En amor Dale la provisión Abundante Para que puedan Clamarte a ti Y puedan glorificarte Señor Escucha La oración De estos hijos Bendícelos Y ahora juntos Los unos por los otros Digamos Señor Danos paz Y alegría Y ahora concluyamos La oración De esta De esta mañana Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Perdona nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores Jamás nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De las acechanzas Del maligno Dios Todopoderoso Y eterno Que por el nuevo Nacimiento Del bautismo Has infundido En nosotros La vida eterna Concédenos Alcanzar La plenitud De la gloria A los que Por la justificación Has hecho Capaces De llegar A la inmortalidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Siempre La alegría Del Señor Sea hoy Nuestra fortaleza Podemos Seguir En paz Y nos ponemos Hoy Sábado En manos De María En manos De nuestra De Nuestra Señora Santa, Santa María Madre de Dios Madre del Hombre Envía Tu fortaleza Ejemplo vivo Perseverancia En Jesús María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Feliz día Para todos Hermanos Muy unidos Muy unidos Música Padre del Jiménez Peñado Baby B